de eso y otras cosas con el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin sedesura, y vaya, vaya que se ha convertido en el terror de la fachiza en la X antes Twitter. Mi querido Ricardo, maestro, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi querido Vicente, disfrutando lo votado, y bueno, no sirvieron sus estrategias, difundieron mentiras durante todo el día, a todas horas, en todos los espacios que pudieron, las redes sociales sembradas de bots, las redes sociales sembradas de posteos, de videos pedorros para denostar y tratar de impedir que hubiera mayoría calificada, porque en la derecha sí que le temían a la mayoría calificada, como el mugroso al agua, como el estúpido a la lectura de un libro, así le temían. Pero su peor pesadilla, mi querido Vicente, público memorioso, tocó a la puerta, les dio un zape y se metió para informarles que no había nada que hacer. La mayoría calificada había sido aprobada. No han podido dormir, no han podido pegar el ojo, y así es, llegó la realidad para ellos. El Tribunal Electoral lo ha hecho oficial. Morena ha logrado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Es el peor escenario para la derecha y se les ha hecho realidad. Los magistrados han avalado la asignación de diputaciones plurinominales, otorgándole con ello a Morena y sus aliados esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados tan temida y que hace decir este tipo de estulticias a Lili Telles. Los magistrados del Tribunal Electoral ya no pudieron cerrar los ojos ante la realidad, mi querido Vicente. Ya no. Con una votación de cuatro a una, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala el proyecto. ¿Quién lo iba a decir? Del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que estaba en la derecha, de pronto pues ha ido reculando, haciendo algunas reflexiones, o vaya usted a saber qué, pero el caso es que Felipe de la Mata es el que presenta el proyecto y bueno, super mayoría le dicen en los medios de comunicación corporativos para Morena, para PT, para el Partido Verde en la Cámara de Diputados y déjeme decirle, porque hay que ser un poco minuciosos aquí, que a favor del proyecto se pronunciaron, ¿quién iba a decirlo también? Reyes Rodríguez, Mondragón, ¿quién lo iba a decir? Es que ya no puede cerrarle la puerta a la realidad. Mónica Soto Fregoso y desde luego Felipe Fuentes de la Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, pues es el que presenta el proyecto, lo vota a favor. Lamentablemente Vicente, la única magistrada que decidió seguir firme en contra de la realidad, en contra del pueblo, fue la amiga de Lorenzo Córdoba Vianelo, Yanine Otalora Malasis. Siempre hay una piedrita en el arroz. La realidad que tanto atormenta a la derecha y a sus comentócratas es una realidad sonriente para el pueblo de México. Y es que, de acuerdo con lo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que ya ha sido, le digo, avalado por el Tribunal Electoral, Morena y sus aliados cuentan, o contará con 236 diputados, es decir, los suficientes para lograr una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, dos tercios, y aprobar eso que les da tanto terror en la derecha, cambios a la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. Alito Moreno debe de estar que no aguanta la panza. Y en el Senado también estamos esperando porque se prevé que Morena logre obtener la mayoría calificada también en el Senado de la República, así que, híjole, mi querido Vicente, la Cuarta Transformación está avanzando a pasos agigantados, solo necesita en el Senado un legislador más para esto que ellos denominan en la derecha la supermayoría, que sea aplastante, no es que sea aplastante, es que si vamos a hablar de situaciones aplastantes, es que la realidad es aplastante para los personajes que no entienden esto que está sucediendo, porque México es surrealistamente desigual y eso no lo comprenden en la derecha. En México la desigualdad es completamente ofensiva, los ricos, estos personajes viven en espacios separados, en espacios cerrados, en espacios aislados, ellos viven en un gueto protegido por seguridad privada, cuando nuestra gente, cuando el pueblo entra, es porque va a hacer algún tipo de trabajo lamentablemente allá, ahí, yo estaba el otro día en un restaurante, en un restaurante, pues, lo voy a decir, en la colonia Roma, que no es fifí, no es nada, es aspiracionista, pero ahí estaba yo y cerca de mí había una mesa con un puñado de chavos treintones, llegaron otros chavos treintones y resulta que todos se conocían, todos estos personajes se conocían, ¿por qué? Porque viven, porque se formaron en las mismas escuelas privadas, porque se conocen, es que yo soy cuñado, yo soy, yo soy yerno, yo soy sobrino, es mi hermano, esa es la clase alta mexicana y lamentablemente controla el 47% de la riqueza de este país y viven en guetos, usted vaya a esas colonias fifís y se va a dar cuenta, es un espacio, digamos, amurallado, alberga una élite que vive en un mundo paralelo, ajeno a esta realidad de todos los días que enfrentamos la mayoría de los mexicanos y mientras esa clase alta no entienda que su México no existe más que en esos pequeños enclaves rodeados de lujos, de comodidades y que la clase social del grueso de la población mexicana luchamos diariamente para satisfacer necesidades básicas, entonces no van a entender un carajo, van a seguir despotricando los medios de comunicación corporativos como ya estamos escuchando a estos imbéciles, es decir, es que a mí no me importa, dice Larraki, si le dan like o no, si me comparten no, no, es que hay una brecha Vicente que no han entendido y que es una brecha abismal, si le pregunta a usted al México promedio y basta salir solamente a la calle cuánto ganan los ricos, la respuesta será tormentosa para el resto de la población porque ganan porque ganan alrededor de 38 mil pesos mensuales, estamos hablando de unos que mil novecientos dólares aproximadamente y la realidad de los hogares en la clase social, digamos, del grueso de la población pues no tiene acceso a ese tipo de cosas, hay una separación ideológica, una separación geográfica, una separación económica que se traduce en un desconocimiento que yo diría que también pues hasta podría ser muto, ¿por qué? Porque los ricos desconocen la realidad de los pobres y por una sencilla razón, porque no tienen contacto con ellos, entonces las personas de bajos recursos trabajan en estos vecindarios de clase alta y solamente de esa manera se dan cuenta de la riqueza que rodea a estos personajes, no se esfuerzan por acercarse a esas clases altas, hacer una reflexión y decir, carajo, ¿por qué está la situación de esta manera? No, pues se siguen ahí en los foros de televisión, si siguen viviendo en penthouses, los comentócratas, si Héctor Aguilar Camín sigue teniendo leones afuera de su casa, unos leones que tiene ahí de piedra afuera de su casa el señor Héctor Aguilar Camín. Entonces, hay una necesidad urgente de cerrar esa brecha, lo sabe el presidente López Obrador, pero no solamente el primer mandatario Vicente, la gente percibe esa desigualdad que ha alcanzado en diferentes momentos niveles alarmantes, estos personajes no están dispuestos a construir una sociedad más justa y eso es fundamental, pero como tienen los ojos cerrados y los oídos, las orejas de palo, ellos quieren seguir siendo favorecidos, no se quieren comprometer a cerrar esta brecha que es completamente palpable y que nos está separando de ellos, pero evidentemente pues nosotros estamos disfrutando lo votado, mi querido Vicente.